Nacido en la localidad malagueña de Teba hace 63 años, Gonzalo Fuentes Guerrero lleva vinculado al turismo más de 45 años, cuando con apenas 18 comenzó a trabajar como camarero en el Hotel Málaga Palacio. Desde entonces y durante cuatro décadas no ha dejado de trabajar y de luchar por la dignificación de la profesión y contra la precariedad laboral, siendo uno de los pilares fundamentales en el establecimiento de las bases de los derechos laborales en el sector de la hostelería de la Costa del Sol. Responsable en la actualidad de políticas sectoriales de hostelería y turismo de la Federación Estatal de Comisiones Obreras, Gonzalo Fuentes continúa hoy trabajando por la dignidad, la estabilidad y la conciliación laboral y familiar, y tiene un recuerdo especial para todos aquellos trabajadores anónimos que día a día hacen de Andalucía uno de los principales destinos turísticos del mundo. Por su visión social del desarrollo turístico y por su labor a lo largo de los años en la defensa de los derechos de los trabajadores, Gonzalo Fuentes Guerrero recibe hoy el Premio Andalucía del Turismo en su categoría de trabajador o trabajadora del sector turístico. Entrega el Premio el Presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, don Miguel Sánchez Fernández, y recoge el Premio don Gonzalo Fuentes Guerrero. Bueno, pues buenas noches, señor Consejo de Turismo, alcalde de Almería, que nos apoya en la ciudad. Están maravillosas, autoridades, compañeros y compañeras del sector turístico de Andalucía. Es para mí un honor compartir con todos ustedes este galardón, la categoría de trabajador o trabajadora, sobre todo porque ponen en valor el mundo del trabajo. Por esto lo que nos hace extensivo al conjunto de trabajadores y trabajadoras de Andalucía, que son miles de trabajadores y trabajadoras que trabajan a diario en nuestra industria andaluza del turismo. Y en particular a mi generación, la que yo denomino la generación de la maleta de la punta de piedra. Jóvenes andaluces que emigramos del interior y otras con las autónomas a las costas, a trabajar. Porque a nuestro pueblo no había trabajado. Y teníamos varios retos. Un primer reto era el reto de aprender oficio y las profesiones. Es verdad que es un trabajo duro, pero al final engancha. Y ese reto era, yo creo que llegamos a un objetivo. Y el objetivo es que de todas las profesiones que teníamos, aprendimos oficio. Y de hecho, de aquí en la nación, salió un gran plantel de profesionales de la hostelería de Andalucía. Entonces ese objetivo se cumplió. El otro objetivo que teníamos, lógicamente, era la lucha por los derechos sociales y económicos. Bueno, es verdad que había trabajo, pero es verdad que no había derechos. Tenemos que movilizarnos, pelea mucho, por avanzar a través de los comunes colectivos. Los derechos sociales que hoy tenemos, que tenemos hoy reconocidos en la propia negociación colectiva sectorial de Andalucía. Y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Y un tercer reto era la lucha por las libertades y la democracia. Éramos los últimos años de otro reino. Y había que pelear, porque hoy, para que hoy disfrutáramos esta democracia que tenemos aquí, de Madrid, esta libertad. También luchamos, peleamos y lo conseguimos. Por tanto, me preocupa, me preocupa, y a veces, haya leyes, como la proclamación Mordaza, o la torre de artículos que se ponen en el Código Penal, y sobre todo cuando se quiere penalizar el derecho a la huelga. Porque el derecho a la huelga es un derecho constitucional, que acuerde con un territorio, y sin el sindical no hay democracia. Y en el capítulo de dedicatoria, quería dedicárselo, en primer lugar, a mis sindicales. Como diciendo, a ver, tanto le tengo que agradecer, por supuesto, a mis compañeros y compañeras del Hotel Málaga Palacio, que durante 45 años me han apoyado en su lucha y mi apoyo en las decisiones sindicales, y por último, a mi familia, y en particular, a mi mujer. Tiempo difícil, sin patadolismo, apoyándome, dándome ánimo, para ir luchando. Eso es Lola, siempre te trigo, de verdad, que se presta el tiempo suficiente a la familia, pero espero cuando me humilen, dedicarte más tiempo que te acabo de acordar. A por ti, muchas gracias. 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 Gracias.